En el día de mañana, viernes, tanto aquí en Ushuaia como en Río Grande, vamos a llevar adelante la Feria Popular de Fin de Año, la última ya del año, y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la Escuela 13, acá en Ushuaia, y en la Escuela 4, en la Margen Sur de Río Grande. ¿En qué horario se va a estar realizando la feria? Esto va a ser de 11 a 20 horas de corrido. Y vamos a encontrar diferentes ofertas, coméntenos un poquito en qué van a consistir las mismas. Sí, así es, vamos a tener verdulería, frutería, como tenemos habitualmente, para esta oportunidad lo hemos preparado de otra manera, vamos a tener separado, por un lado un bolsón de frutas y otro lado un bolsón de verduras, y también productos de carne, va a haber cordero a 125 pesos el kilo de cordero fresco, no congelado, y también vamos a tener pollo, cortes de carne, algo de cerdo también, y la presencia de los productores locales, productores locales de la zona, con lo que es habitual, lechuga, frutilla, rúgula, y demás. Bueno, nos comentaba que aquellos productores que quisieran acercarse y participar de esta feria, todavía están a tiempo de hacer algún tipo de inscripción. Sí, así es, está la convocatoria abierta, quienes deseen participar y tengan productos para ofrecer, mañana la escuela, lo esperamos, hasta el momento lo que tenemos inscriptos son productores de Ushuaia, solamente, pero todo aquel que quiera Ushuaia, acá en la escuela 13, los de Río Grande, los de gente de la Chacra y de Apimema, en Río Grande. Pero para todos aquellos que quieran inscribirse, que quieran participar, están a puertas abiertas. ¿Qué tipo de condiciones ustedes exigen al momento de inscribir a las personas? Que tenga lo que es el RENPA, que es el registro en Senasa al día, y la situación fiscal, para poder participar nada más, la situación fiscal en orden. Por otro lado, bueno, nos comentaba respecto a la mantención del precio que vienen haciendo las ferias. Sí, así es, nosotros empezamos con las primeras el año pasado, en fines de noviembre y principios de diciembre, y bueno, hemos podido mantener durante todo el año el mismo precio del bolsón. Sabemos que ha sido bastante complicado, incluso hemos tenido tratativas con la gente de las distintas fruterías y verdurías que nos han venido acompañando, pero hemos podido lograr mantener eso. Este año vamos a tratar de hacer lo mismo, se nos va a complicar un poco más, porque la situación y el precio es un poco más elevado, pero vamos a tratar de mantenerlo en ese orden que veníamos trabajando, de los 250 a 300 pesos.